¡Que verrasita! Aquí estamos de nuevo en Crisis Remastered, aquí en Tradición de la Entrega, cabrón, estamos contentísimos de estar aquí con ustedes y pues ya, wey, sin mamás. Así que, este es el famoso nanotraje del que tanto hemos oído hablar, tío. Seguro que el tío Sam se va a gastar millones en proteger tu culo huesudo, Johnson. Payaso, no me dirías eso si llevara puesto mi nanotraje, te daría una patada voladora en tu culo. Me gustaría ver... No, creo. Ya, que se caiga el pinche avión, hombre. No puedo llegar por la noche. El suporte está demasiado creyente, pero no es fuerte de corazón. ¡Joder! Ojalá tuviera uno de esos trajes ahora. ¡Ey! Si ha te rezo. Clásico. ¡Nos atacan! ¡Grande soldado! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Plindaje máximo! ¿Por qué no cargan esta madre? ¡Al suelo! 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 ¡Aguanta amigo! ¡Vamos a sacarte de aquí! ¿A quién le dices voy a haber muerto eso? ¡Dios. ¡No! O sea. ¡Vamos a sacarte pronto! ¡No le eches mentiras! ¡No! 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 Al suelo, al suelo Maldita sea Oscar Romeo Coordenadas 0138 5021 Golfeco Coordenadas 3 ¿Qué pedo? Pues ya les vieron, wey Teniente, me importan una mierda Tus problemas, vas a destruir esos cañones Antiaéreos si te harás con ese camino Entendido No mames, que culero Ahí están los pinches problemas Madres No mames, se nos están resistiendo Los coreanos tienen cañones antiaéreos en el puerto Los rectores no pueden fijar objetivo Hay interferencias en nuestro radar Tenemos que destruir los últimos cañones antiaéreos Para que nuestras naves de aterrizaje y despegue vertical Quieres el trabajo, es tuyo Los 3 unidades antiaéreos 5 unidades antiaéreos De acuerdo ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Camuflaje activado Camuflaje activado Camuflaje activado Energía crítica Camuflaje activado Ahí está, güey, ya lo veo Ah, eso ya se lo chacalearon Ah, eso ya se lo chacalearon Ah, eso es un cámara mío, güey Para acá no hay nada, para acá sí hay Luces Eh, no quiero luces, güey ¡Gracias! ¡Ay, hijo de tu perra madre, güey! ¿Cómo le haces, güey? ¡Incurso, perra, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¿Vieron eso? ¡Excelente, güey! Camuflaje activado ¡Vamos! 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 ¡No me quedo donde cayó la ropa! ¡No, man! ¡Aquí soy tú! ¡Me dejo hacia el puente! ¡Te avisaré cuando encuentre la posición de Frenco tirador! ¡Chingas a tu madre! ¡Ay, güey! ¡Casi me matan! ¡Cabuflaje activado! ¡Cabuflaje activado! ¡Ay, pero mi pinche track literalmente está emitiendo luz, güey! ¡Ya está amaneciendo! ¡Es un momento! ¡No! 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 ¡Santaje máximo! ¡Energía crítica! ¡Camuflaje activado! ¡Camuflaje activado! ¡Energía crítica! Yo vi algo moverse ahí. No me puede decir que no fue nada. Yo te dije que había algo... ¡Camuflaje activado! Todo saliendo de acuerdo al plan, raza ¡Mira tu madre! ¡Cómo un chingado me vio, güey! ¡Camuflaje activador! ¡Emería clínica! ¡Camuflaje activador! ¡Como sabe dónde estoy, güey! ¡Ven, güey, güey! ¡Nomad! ¡Encuentra la artillería antiaérea y actualizada! ¡Como una mira especial! ¡Esta a volván a todos hasta que podamos enviar el apoyo aéreo! ¡Camuflaje activado! ya ha amanecido energía crítica como me ven como me ven oh ah explotaron la gasolinera oh ¿Qué es el Fakker? ¿Qué es el Fakker? ¿Qué es el Fakker? ¡Mierda! Una linterna simple No sé cómo es que me vengo y no entiendo Camuflaje activado Al parecer de cerca sí me ven wey Antes me habían de muy cerca nomás Y ahora ya de cerca wey O sea están mejorando sus habilidades Camuflaje activado Camuflaje activado Camuflaje activado Noma Encuentra la artillería antiaérea y neutralízala Estamos maniatados hasta que podamos enviar el apoyo aéreo Camuflaje activado Noma Encuentra la artillería antiaérea y neutralízala Estamos maniatados hasta que podamos enviar el apoyo aéreo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé lo que buscaba, pero bueno. ¿Estás de los chacaleros? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Camuflaje activado. Camuflaje activado. Camuflaje activado. Camuflaje activado. Camuflaje activado. Camuflaje activado. Es un helicóptero que me está buscando. No, es que no puedo. Estas marrondas também. Vamos. Vamos. Dame una oportunidade. Vamos. 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 Sigue con la misión y no más, elimina esas unidades antiaéreas para que podamos enviar ataques aéreos. Que hace imbécil, pero como quieres que lo haga. Un camuflaje activado. ¡Huevo güey! ¡Noooo! 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 ¡Huevo! ¡Huevo güey! ¡Huevo cabrón! ¡Jajaja! ¡No puedo creerlo! Apuros anti... Apuros pinches. Anti esa madre güey. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! C4 es bueno bueno pues ahora lo sé voy bien cargado bueno pues ahora sabía y lo hubiera usado pero no lo sabía así que ahora voy aquí a pasar una camuflaje activado huevo y detrás no se metan con el gran oscarface huevo y cabrón huevo y cabrón vamos por más gran... eh puta madre bueno ni modo olvídalo energía crítica unas penumbras casuchas sobre los asentamientos enemigos viejo yo no pedí una casucha yo pedí un palacio yo pedí una casucha y no un palacio nomad aquí Bradley parece que esos emplazamientos de artillería antiaérea están fuera del puerto deberías encargarte de ellos antes de nada ¿cómo estás? jajajaja ya llegué perros no esto hubiera todo malo que eso se lo pudiera poner silenciado camuflaje activado camuflaje activado no pinches helicópteros ahora qué no pues no mames pues déme el lugar a dónde ir güey no pues déme el lugar que cuides aquí ah cara le tenían que ver camuflaje activado camuflaje activado camuflaje activado bueno esos brazos son muy hábiles pero no aguantan ni una granada nomad he visto un puesto de comunicaciones del capea cerca de aquellas casuchas al norte busca información sobre los asentamientos enemigos camuflaje activado nomad aquí bradley parece que esos emplazamientos de artillería antiaérea están fuera del puerto deberías encargarte de ellos antes de nada camuflaje activado camuflaje activado camuflaje activado si usas el rifle se dañan a ese pinche helicóptero de mi árbol camuflaje activado camuflaje activado camuflaje activado camuflaje activado ahí viene camuflaje activado no la veo ya lo veo ya lo veo aléjate, aléjate en su helicóptero no son nada cabrones así que recen a su dios camuflaje activado camuflaje activado energía crítica camuflaje activado 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 ¿Qué más? Ah, pues ya, ya para acelerar las metrallitas. Ah, huevo, papá, lanza misiles. A ver si ya estoy bien servilleta. Me dobló un dedito. Me quito cuatro. Espera, espera. Muy bueno. Es toda una base, cabrón. No está en el mapa. Ese base, qué pedo. Bueno, supongo que ahorita iremos para allá. Camuflaje activado. Camuflaje activado. Energía activada. Camuflaje activado. Vamos, güey, que ve en cuanto... Que ve de re ojo, güey, y en cuanto algo aparece. Ahora están blindaditos, eh. Ya me resiste más galitas. Qué bonita playa, güey. Por cierto, no. Energía crítica. Qué ripanguita, güey. Por ahí llegar desde aquí hasta allá. Sí puedo, güey. A huevo que puedo, güey. Güey, qué bonito se ve bajo el agua, güey. Están combinados. Uy, a los alerta a la chingada. Camuflaje activado. Camuflaje activado. Camuflaje activado. Camuflaje activado. Camuflaje activado. ¿Quién, güey? ¿Quién me vio? Camuflaje activado. Camuflaje activado. Camuflaje activado. a ver güey ya vi quién brindaje máximo energía crítica camuflaje activado energía crítica camuflaje activado 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 jajaja apenas he gastado mi camuflaje viejo hombre loco qué andré haciendo sentiaéreo Camuflaje activado. Tenemos que de muera de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Camuflaje activado! ¡Energía crítica! ¡Otro día! ¡Otro día para conocer! ahí se me ha caído, eh? camuflaje activado dónde están? camuflaje activado camuflaje activado camuflaje activado energía crítica camuflaje activado hay otra unidad de artillería dentro del puerto, elimínala para que podamos solicitar apoyo aéreo camuflaje activado quedado sus puse sí esas casas no me trajeron helicóptero Ahí está, listo. 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 ¿Quién les pagó esta madre? Ahí está, listo. Ahí está, listo. Ahí está, listo. Ahí está, listo. ¿Qué? Aparte tengo que quitarse a todos esos huele cabrones. Ahí está, listo. 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 ¿Está sola esa madre? A lo mejor todavía no se hace ese... no sé pero es más probable que yo pesque los mueres o que los pesquen los enemigos así que por si acá a los chingos y y y y y y y y no lo pegué. camuflaje activado. energía crítica. voy a encontrar alcanzada. no se ve nada más. ahí está buen objetivo. creo. Seré tus ojos en el cielo, rastrearé tus movimientos. ¡Pero cumple el experto malo! Ahí hay una azul... ¿Qué pego con eso? ¡Camuflaje activado! 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 ¿Dónde está este wey que no lo veo? Ah, ya lo vi wey. Pues este wey que ha estado toda la vida, no creo que todos aparezcan. Eso es con caricatura. ¿Y este wey que se muera? Ay, perrito No mames Casi me muero Para que te sirve activo el finche Salto chingón Camuflaje activado Camuflaje activado Camuflaje activado Energía crítica Camuflaje activado Camuflaje activado Camuflaje activado Camuflaje activado Camuflaje activado Nomad, estoy en posición ¿Cuál es el plan, Saeko? He explorado el puerto Tienen un buque lleno de sistemas electrónicos Eso es lo que interfiere con nuestro GPS Cárgate ese dispositivo y atacaremos desde el aire ¿Y tú qué vas a hacer? Ya sabía que iba a estar en el pinche barquito Que no lo habían hecho de OKS Que no lo habían hecho de OKS ¿Qué me quedé sin pies? Uy, papel casi negro energía crítica eso es amargo ¿Estás no muerto wey o qué? Me gusta, me gusta. ¿Esto me trae a la cervechilla? No, 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 no. Pero no tiene esa madre. Ya sé, pendejo. ¿Dónde están estos vatos? Camuflaje activado. No, no. No está de ningún perro lugar así wey. Camuflaje activado. Energía física. No, no, no. Imagínate un putazo. Blindaje máximo. Puuu. No me cubrió de nada ese pinche blindaje peor. Sí wey, a salvo. Camuflaje activado. Energía física. No me gusta wey. Muy bonita cadencia y todo, pero no me gusta. Me guardan en mi poderosísimo. Me guardan en mi poderosísimo. No me gusta. Lo leenca. Viejo. Mira nomás. Camuflaje activado. Energía crítica. Esa munición sin leer para que es bueno. Bueno, en fin. Camuflaje activado. Y ahora chuchos. Camuflaje activado. Camuflaje a energía crítica. Camuflaje activado. Camuflaje activado. Camuflaje activado. Energía crítica. Camuflaje activado. Acabo de seguir la primera vez. Camuflaje activado. Oye, perrito. Lo que te salvaste. Voy a volver con unos granadukis Tendete Tendete No, viejo... muéstrense... No, puedo matarlos si no salen. Camuflaje activado. 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 Es imposible investigar pues, que no me estás campeando. Ah, Dios, que chingados es eso, güey. Ahora sí, güey, ya. Sin tanta pendejada, vámonos. ¿Dónde viene? ¿Un helicóptero? ¡Helicóptero, sal! Sal, pinche helicóptero. No me voy a mover hasta que te vayas, güey. Hombre, cabrón, pues, voy a ser viejo aquí, güey. No tengo todas las pichas gigas al mundo. Energía crítica. Ya, se fueron esos, güey. Ah, pinche idiota No se rebeló en mi posición Camuflaje activado Camuflaje activado Camuflaje activado ¿Dónde está esa chingadera? Ahí voy Ya lo vi Camuflaje activado El viejo me lo estoy tragando, hijos ¿Por dónde entra esta madre? Lo único viable que veo es por aquí Huevo Nomad, hay una antena de comunicaciones encima de aquel buque A ver si puedes subir e inutilizarla A ver si puedes o ve y hazlo Camuflaje activado Sobre el buque y... El buque, el que apena esta primero por aquí Ok Camuflaje activado Camuflaje activado La caja de control inutiliza el transmisor Eso es ¡Defensas aéreas despejadas! Ahora fija el objeto Camuflaje activado ¡El objetivo en el buque con falsa y disfruta de los fuegos artificiales! Ya, esa fue toda la pinche defensa de un buque, cabrón. De una de sus mejores armas. Que wey. Eh, fije el buque del campeón con ataque a él. Ok, me tengo que ir a la chingada. Está bien, wey. Vámonos. ¡No! ¡Ay, hijo de perra! ¿Desde dónde voy a disfrutar mis fuegos artificiales? Vamos. Energía crítica. Snakebite 1 aquí, ECO9. Objetivo confirmado. Ataque en camino. ¡Woo! Boom, boom, boom. El buque ha sido derribado. ¡Gran trabajo, Nova! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡No! ¡Está enojado! Je 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 je... Eres un gran itinerario. Oh. ¿Otro? Woo! ¡Amigos! jajaja, no puedo atacar pero muy bueno, raza me la pasé muy bien, me la pasé muy divertido me la pasé a todísima madre, mañana parto hacia otra ciudad, voy a viajar ya saben que pues soy snagluense, no soy de aquí, ni soy de allá no soy ni de los mochis, no soy ni de Culacán yo soy sinaloense me pertenece, yo le pertenezco a Sinaloa este es mi estado cabrón me vale madre lo que hablen, aquí está la mejor comida del mundo ok no importa lo malo es un orgullo vivir en Sinaloa los quiero mucho mi gente, cuídense ya saben que yo fui a los carfes de M nos vemos en el futuro o en el pasado pero amigos, tengan muy por seguro que nos vemos rrrr que nos vemos en el futuro o en el futuro o en el futuro